Música 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 ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Está por la puerta, güey. ¡Me dieron! ¡Estoy abrochado! ¡Estoy abrochado! ¡No, no, no! ¡Ya hay que cazar! ¡No vas a quedarse otra vez! ¡Ya vete! ¡Listo! ¡Ya vete! ¡Ya metiste, güey! ¡Ya lo mato! ¡Ale a lo mato el loco! ¡Ale a lo mato el loco! ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Acá está el otro! ¡Acá está el otro! ¡Después cámbelme acá! ¡Ay! ¡Vale más! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjame en tierra! ¡Déjame en paz! ¡No! 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 ¡Así que hay otra cosa! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Exito! ¿Lo mató? No, está atrás, está atrás Súbete, súbete Utilicé todos los explosivos No chingar a su madre El otro bajó Muertos, vámonos Vamos a lutearlos Aguántalas, aguántalas Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Un chingue Gracias por el consejo Vete al carajo ¿Y el último? Sí, aquí los tengo Excelente, John Gran trabajo Andamos, andamos, andamos Vamos para atrás Para la ventana y al otro Gracias, compañero Te lo ganaste Corroja el arma No, también me mató No, también me mató Nos falta una vieja Quedan 25 ¡Imbécil! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah, hijo de su! ¡Ah, me campeó! Me ganaron el control ¡Ah, no tenemos los objetivos de la zona! ¡Ey, Dracon enfrente! ¡Ah, buenísimo, man! Recoge todo el dinero ¡Ah, bien! ¡Eh, Padre! ¡Sí, Dracon! ¡Ah, buenísimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicas, a tu madre! ¡Chicas, a tu madre! ¡Ay! ¡Te agarraron! ¡Vete! ¡Chicas, a tu madre, gente! ¡Vete al carajo! ¿Y el último? ¡Y al TV! ¡Ganamos! ¡A huevo! ¡Ja! ¡Buenísima! Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!